Bien, vamos a empezar, vamos a trabajar ondas con la plancha y con la tenaz. En ambos casos, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico para poder decidir qué tipo de productos voy a usar, con qué productos voy a realizar la higiene del cabello y qué productos de acabado también voy a utilizar. Vamos a empezar desenredando el cabello de nuestra modelo. Para eso vamos a utilizar el cepillo raqueta, que es uno de los cepillos que me facilita mucho desenredar un cabello. Voy a dividir o voy a seccionar nuestra cabecita en anterior y posterior. Pero en esta oportunidad voy a hacer el seccionamiento con una partición o la línea que voy a usar es una línea en zigzag. No vamos a marcarla un poquito más como para que la puedan apreciar. Ahí está. En zigzag. El posterior lo voy a trabajar con la plancha y el anterior lo voy a trabajar con la tenaza. En el posterior, igual, voy a hacer una línea en zigzag o una partición en zigzag para de esta manera poder trabajar. En esta oportunidad estoy realizando el seccionamiento aproximadamente de dos dedos. Eso va a variar, depende de lo que ustedes quieran lograr, depende del tamaño de la onda que quieran formar. Muy bien. Vamos a separar bien. Como les comentaba al inicio del video, es importante realizar un diagnóstico y seleccionar los productos. El cabello está completamente limpio y 100% seco. 100% seco. Tiene protector de calor, ya le apliqué un protector de calor, así que ahora lo que voy a hacer es utilizar una laca suave para que me ayude a fijar la onda. Como les comentaba, voy a empezar a trabajar con la plancha. En esta oportunidad tengo esta plancha. Es una babyliss donde el borde es redondeado. Hay unas planchas que son cuadradas, pero el rulo sí se puede formar usando la misma técnica. La diferencia es que la onda me va a quedar un poco más cuadrada. Con este tipo de placa, de la placa redondeada, entonces la onda me va a quedar un poco más circular. Muy bien. Voy a tomar una porción de cabello. Una porción de cabello. Y lo primero que voy a hacer va a ser planchar. El crecimiento. Una, dos. Bien, vamos a tomar una porción de cabello. Y como les había comentado, vamos a trabajar primero con la plancha. La porción de cabello que nosotros vamos a tomar va a determinar el diámetro del rulo. Es decir, si yo tomo una porción de cabello delgada, el rulo me va a quedar delgado. Si yo tomo una porción de cabello grande, entonces el rulo me va a quedar un poco más grande. ¿No? Muy bien. Vamos a aplicar un poco de producto. En este caso, laca. Para que la onda me dure un poco más. Estiramos. El mechón tiene que estar bien peinado. Y lo primero que hacemos es trabajar el crecimiento. ¿No? Vamos a alinear bien el crecimiento. Dependiendo de las características del cabello de mi modelo. O de mi cliente. Si es un cabello muy crespo, entonces voy a tener que alinear. O voy a tener que pasarle la plancha en el crecimiento un poquito más. Muy bien. De lo contrario. Este. Menos. Ahora sí. Si se dan cuenta, estoy trabajando la onda en dirección a la izquierda. Ahora vamos a ver cómo es que podemos trabajar una onda también, pero direccionándola hacia la derecha. Entonces, vamos a trabajar de la misma manera. Primero el crecimiento. Y nosotros vamos a definir el tamaño o desde dónde queremos que nazca la onda. ¿No? Yo lo estoy haciendo de medios a puntas. Porque el crecimiento quiero que vaya con la onda. Perdón. Quiero que el crecimiento esté lacio. Muy bien. Ahora sí. Terminamos. ¿Ven? Si lo pueden identificar, uno lo direccionamos hacia la izquierda y la última onda la hemos trabajado direccionándola hacia la derecha. Muy bien. Vamos a trabajar la segunda partición. Igual vamos a trabajar con una línea en zigzag. En zigzag también. Ahí está. Ahí está. Y trabajamos. Voy a trabajar con una línea en zigzag. Voy a empezar hacia el centro. Del centro. Perdón. Voy a tomar una porción un poquito más grande. Peinamos. Peinamos. Alineamos. Aplicamos producto. Estoy trabajando con una laca suave. Porque no quiero fijar la onda, quiero que me quede un poquito relajada, que no me quede tan pesada, no tan dura. Y voy a ir bajando. Y voy a ir bajando. Ahora sí, vamos a explicar cómo es que trabajamos la onda. Yo voy a tomar una porción de cabello. Voy a tomar una porción de cabello. Peino. Aplico un poco de producto. En este caso una laca. Una laca suave. Y lo vamos a mover un poquito ahí para que lo podamos ver. Ok. Muy bien. Entonces. Tomo esta porción de cabello. Trabajo. Crecimiento. Lo que voy a hacer es girar mi muñeca junto con el cabello. ¿No? Giro. Acomodo mi herramienta. La pongo en horizontal. Y empiezo a deslizar. Empiezo a deslizar. Muy bien. Ahí está. Estoy trabajando con un cabello sintético. Así que. En realidad el cabello natural se ve mucho mejor. Más bonito. Una vez más. Crecimiento. Giro mi muñeca. Giro. Y empiezo a deslizar. Y empiezo a deslizar. Y empiezo a deslizar. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. El crecimiento. El crecimiento me está quedando lacio. ¿No? Unos 10 centímetros aproximadamente. Y estoy trabajando las ondas prácticamente en los medios y las puntas. Ahora sí. Y vamos a trabajar el otro lado. Y nosotros podemos ir alternando. Si queremos una sección la podemos trabajar direccionándola hacia la izquierda. La otra sección direccionándola hacia la derecha. O de lo contrario podemos trabajar uno y uno. ¿No? Es decir, una onda hacia la derecha. Una onda hacia la izquierda. Eso va a depender de lo que ustedes quieran lograr. O el diseño que ustedes escojan. ¿No? Vamos a direccionarla hacia la derecha. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Mi cabello va a ir por dentro. Por acá. Y estiro y voy deslizando hasta llegar al final. Ahí está. Voy a dejar un poquito más el cabezal. Para que lo puedan observar. Muy bien. Ahora sí. Y nuevamente lo vamos a direccionar hacia la derecha. Tenemos que peinar bien nuestro mechón. Aplicamos un poco de producto. Lo distribuimos con el peine. Y trabajamos. Crecimiento. Giro. Mi muñeca. Giro mi herramienta. Y empiezo a deslizar. Empiezo a deslizar. Hacia el final. Si quieren una onda un poco más marcada. Lo que podemos hacer es regresar. Y quedarnos ahí más o menos unos 10 segundos. O 20 segundos. Segundos más. Si queremos que la onda fije. ¿No? O me quede un poco más redonda. Más curvial. Me duele un poco más. Ahí está. Bien. Si se dan cuenta. La última que hice está un poco más marcada que las primeras que realicé. ¿No? Eso ya va a depender de lo que ustedes quieran lograr o el efecto que le quieran dar a su modelo o a su cliente. Muy bien. Voy a realizar otra partición horizontal también. Pero utilizando una línea en zigzag. Separo. Voy a peinar. Si en algún momento nos tocase trabajar de repente con una cliente que tiene el cabello muy crespo. Lo ideal sería primero aplicar un poco de mousse. Cepillar el cabello primero y luego realizar las ondas. ¿No? Para que el crecimiento me quede mucho mejor. Se vea más ordenado. No es... Es lo mejor. Es lo recomendable. Muy bien. Peinamos. Aplico un poco de producto. Peino. Y empiezo a deslizar. Y empiezo a deslizar. Si desean, pueden regresar para que marque un poco más. De lo contrario, lo dejamos ahí nada más. ¿Ven? Ahí me queda la onda. Yo estoy trabajando de medios a puntas porque solamente quiero darle ese quiebre en las puntas. Nada más. Vamos a tratar de que el final, esto lo vamos a trabajar en esta porción de cabello. A ver. Las puntas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que las puntas me queden redondas? ¿No? Ahora existen las puntas disparadas, que es la nueva tendencia ahora, ¿no? Pero bueno, nuestra clase del día de hoy es una onda clásica, ¿no? La onda completamente curva. ¿Ven? Peinamos primero crecimiento o alineamos crecimiento primero y luego giramos nuestra herramienta. Y empezamos a deslizar. Con mucho cuidado, despacio, para que de esta manera se arme de manera uniforme, ¿no? Hasta lo último, hasta que no salga el último cabellito, entonces yo no voy a soltar mi herramienta. Ahí está, me queda un ratito más, si deseo. Y la suelto. Ahí tenemos ese efecto. Vamos a trabajar esta de acá. Si queremos, podemos aplicar producto, pero siempre tenemos que dejar que enfríe, ¿no? Que la onda se enfría como para poder aplicar un poquito de producto y se fije un poquito más. Sin exagerar tampoco el producto, peinamos o alineamos. Producto. Y empiezo a deslizar. Y empiezo a deslizar. Pero si la quiero un poquito más marcada, lo que tendría que hacer sería regresar. Ahí está. Tomemos una porción de cabello. Peinamos. Aplicamos nuestro producto. Crecimiento. Lo podemos distribuir para estar un poco más seguras con el peine. Y ahí está. Y ahí está. Crecimiento. Gira mi muñeca. Gira mi herramienta. Y empiezo a deslizar. Empezamos a deslizar. Ya sabemos que si la queremos un poquito más marcada, antes de que termine de salir el cabello, pues le damos un giro, ¿no? Nos quedamos ahí, contamos hasta 10 aproximadamente y soltamos. La temperatura va a variar de acuerdo al diagnóstico. Miren cómo se marca mucho más. ¿Ven? Bien, la temperatura va a ser de acuerdo al diagnóstico. Ya nosotros habíamos hablado que en un cabello natural, que no tiene ningún proceso químico, podemos, dependiendo, ¿no? Si es un cabello grueso o natural, podemos utilizar una temperatura alta. Teniendo en cuenta y siempre utilizando un protector de calor. ¿No? Bueno, previo a esto se aplicó protector de calor para proteger la hebra capilar. Bueno, nuevamente, crecimiento. Vamos a darle otra dirección. Y vamos bajando. Si queremos marcarla un poquito más, pues regresamos, regresamos, ¿no? Yo no la quiero muy, yo no la quiero, yo no quiero las ondas cerca al crecimiento, así que me voy alejando un poquito. Y ahora, suelto. Ahí está mi onda. Vamos a continuar. Aplico un poco de producto, distribuyo. Giro la muñeca y gira mi herramienta. Voy a bajar un poco, para que lo puedan observar mejor. Hacemos otra partición en zigzag. Y empezamos. Y empezamos. Voy a tomar una porción de cabello. Aplico producto. Distribuyo. Vamos a ver si nos vamos. Ahí creo. Listo. Mejor. 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 Crecimiento. Doblo mi muñeca. Giro mi herramienta también. Y empiezo a deslizar. Si la queremos un poquito más marcada. Lo que hacemos es regresar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Desenredamos. Eso es importante. Que el cabello esté desenredado. Peinamos. Aplico producto. Bueno, estoy trabajando con una laca número 2. De fijación media. No es una laca suave. Es una fijación media. Por eso es que no estoy aplicando mucho producto. De lo contrario, si fuera una laca suave, entonces sí podría aplicar un poquito más el producto, ¿no? Pero en este caso no. Es una laca número 2. De fijación media. Ok. Es importante que el cabello esté completamente desenredado, ¿no? Es importante que el cabello esté completamente desenredado, ¿no? Es importante, cuando yo traigo el cabello esté en el caráゴ, ¿no? Dej cloudspe'BRanno. Pero no habrá es una terrible combina s expediente. este mechón el último mechón de esta sección y una vez más crecimiento muy bien vamos a tomar otra porción de cabello miren como está quedando está quedando lindo ahora que la saltemos un poquito se va a ver mucho mejor se van a ver más natural crecimiento doblo mi muñeca doblo la herramienta la muñeca me refiero a la mano mi herramienta y deslizo deslizamos si queremos marcarlo un poquito más ya sabemos que podemos regresar para darle un poco más de marcado a la onda el posterior voy a trabajar con ondas con la plancha y el anterior la sección del anterior la voy a trabajar con las ondas con ondas con la tenaza como para que ustedes puedan ver la diferencia un poco de producto distribuyo el producto desenredo mi cabello ¿verdad? y empiezo a trabajar crecimientos giro mi herramienta giro mi muñeca y empiezo a deslizar marco un poquito más si deseo perfecto ahí está muy bien me toca trabajar la parte de la cúspide voy a hacer tres secciones tomo una porción de cabello repetimos el procedimiento y deslizamos muy bien soltamos nuestra onda aplico el producto crecimiento crecimiento y deslizamos muy bien tomo la siguiente porción aplico el producto crecimiento crecimiento medios y puntas muy bien terminamos con el posterior y el trabajo con la plancha nos queda de esta manera si nosotros queremos lo podemos soltar